Ahora vamos a ver la liposucción como tratamiento para lipoma. Entonces, esto lo vamos a utilizar generalmente cuando tenemos un lipoma en un lugar en donde no queremos tener una cicatriz o en donde tratamos de evitar tener cicatrices. Entonces, la liposucción la vamos a hacer generalmente con aguja de 16 y una jeringa grande. Esto es mejor que cuando hacemos la liposucción a través de una cánula grande, una cánula grande. Es mejor esto. Y es suficiente para cuando hacemos este procedimiento en el consultorio si hemos tenido caína diluida. Esto es suficiente. Ahora, más que esto, o el tratamiento definitivo va a ser la resección quirúrgica, que es lo que vamos a ver en el siguiente video.